Ayer un psiquiatra nos comentaba que con tanta lluvia quizá habría que retomar las actividades dentro del hogar para empezar pasar más tiempo con la familia. Pues bien, nuestra historia del tiempo de hoy tiene mucho que ver con eso. Si me lo permiten decir, creo personalmente que la de hoy es sin duda una de las historias del tiempo más bonitas que podremos contarles. Porque habla de meteorología, sí, pero también habla de imaginación, de las relaciones humanas y sobre todo del amor. El título de la canción que hemos elegido para este capítulo define muy bien lo que queremos contarles. Dice que el mundo se rompa mientras tú me abrazas. El 28 de octubre de 2012 llegaba a Nueva York el huracán Sandy. Fue el segundo más potente desde que se tiene en registros. Nació como una tormenta tropical en la zona del Caribe. Cuando se dirigía a la costa este de Estados Unidos ya era un huracán, pero cuando alcanzó Nueva York se había convertido en una supertormenta. Según la comunidad científica, toda esa transformación fue consecuencia del cambio climático. Porque los desajustes del Ártico generó una masa de aire muy fría que se desplazó hacia el sur, que al unirse con Sandy creó un sistema de bajas presiones sin precedentes. El temporal que se avecinaba no era ni mucho menos para tomárselo a broma y fue el propio presidente Obama quien se encargó de anunciar a los habitantes de muchos estados costeros que no saliesen de sus casas, entre ellos los neoyorquinos. Los avisos se cumplieron porque Sandy fue dejando a su paso caos y destrucción y las cifras así lo avalan. Más de 100 muertos y 50.000 millones de dólares en daños. Cuesta creer entonces que haya dejado algo bueno, pero lo hemos encontrado. Dicen que Nueva York es la ciudad que nunca duerme y la noche en la que recibió la visita de Sandy, algo pasó. Se fue la luz en cientos de miles de hogares. Las reacciones ante la oscuridad pueden ser muy diferentes. Desconocemos cuál sería la suya, pero al parecer hay muchas personas que ante un huracán y sin luz se vuelven más sensibles, receptivas, atentas e incluso románticas porque esa madrugada tempestuosa una escena se repitió en cientos de hogares. Un par de meses después, cuando Nueva York había recuperado la normalidad, una enfermera de un centro ginecológico comprobó que se había registrado un notable aumento del número de embarazos y de partos previstos para julio del 2013. Comenzaron a investigar la causa y retrocediendo en el tiempo, vieron que todos habían sido concebidos durante el temporal. Hoy se conoce como el baby boom del huracán Sandy. Con todo esta no es la primera explosión de natalidad que se produce en la ciudad de Los Rascacielos. En 1997 y en 2003 ocurrió algo parecido. Un temporal dejó sin luz a la metrópolis y nueve meses después hubo una avalancha de nacimientos. La cuestión es que si es cierto eso de que en el futuro los huracanes serán todavía más violentos, pues entonces este tipo de capítulos amorosos también podría aumentar. En fin, como ven, el ser humano es una caja de sorpresas capaz de mostrar, en plena tempestad, su cara más dulce. ¡Gracias!